Good morning class, this week we'll be talking about change the world. Buenos días clases, esta semana estaremos hablando de cambiar el mundo. El propósito de esta actividad será que los estudiantes elaboren una entrevista sobre un problema y la evidencia va a ser la entrevista. El vocabulario que estaremos realizando en esta actividad será el siguiente. Anemia, que es anemia. Bank account, que es cuenta de banco. Biography, biography es biografía que es la historia de vida de una persona. Deposit money, depositar dinero. Education activist, activista por la educación. Fact, fact es un hecho. Healthy, nutritious snack, ¿no? Es saludable y es un refrigerio saludable y nutritivo, ¿no? Keep changing the world, significa seguir, sigue cambiando el mundo. Lamb liver, hígado de cordero. Local ingredients, ingredientes locales. Mal nutrition, mala nutrición. Marry, casarse. Quote, cita. Recycling centers, centros de reciclaje. Rich in iron, rico en hierro. Sell paper, vender papel. Plastic, plástico. Speeches, discursos. Teens have a voice. Los adolescentes tienen la palabra. Wrote, tiempo pasado de la palabra. Write, que es escribir, ¿no? Acá vamos a leer esta pequeña lectura de Malaya Yousafi. A young education activist from Pakistan, ¿no? Vamos a hablar de Malaya Yousafi. Una joven activista de Pakistán. One child, one teacher, one book and one pen can change the world, ¿no? Esa es su frase de ella que significa un niño, un profesor o profesora, un libro y un lapicero pueden cambiar el mundo. Hi Malala, welcome to our TV show. Teens have a voice, ¿no? Acá nos dicen, hola Malala, bienvenidos a nuestro show de TV. Los jóvenes tienen una voz. Hello and thank you for the invitation, ¿no? Ella responde, hola y gracias por la invitación. Please tell us about the problem in your community, ¿no? Por favor, háblanos sobre el problema en tu comunidad. Well, in Pakistan, some girls cannot go to school or work. They can only stay home and pray. That is not fair, ¿no? Ella responde, bueno, en Pakistán algunas niñas no pueden ir a la escuela o trabajar. Solo se pueden quedar en casa y rezar. Eso no es justo, ¿no? You are right. That is terrible. Education is very important for boys and girls. So what activities do you help? Do you do to help girls, ¿no? Tienes razón, eso es terrible. La educación es muy importante para los niños y niñas. ¿Qué actividades realizas para ayudar a las niñas? Well, I get speeches and write books about girls. Education. I wrote a book called I am Malala. It's my biography, ¿no? Bueno, yo doy discursos y escribo el libro sobre la educación de las niñas y... Bueno, yo escribí un libro llamado Yo soy Malala. Es mi biografía. Wow, es el famous book. What is the message of your book, ¿no? Wow, es un libro famoso. ¿Cuál es el mensaje de tu libro? Fight for equality for girls and women in the world, ¿no? Pelea. Pelea por la igualdad de niñas y mujeres en el mundo. Malala. Thank you very much for your time. Do you have a message to share? Malala. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Tienes algún mensaje que quieras compartir? My personal quote is one child, one teacher, one book and one pen can change the world, ¿no? Mi cita personal es un niño, un profesor, un libro y un lapicero pueden cambiar el mundo, ¿no? That's great message. Keep changing the world. Es un gran mensaje. Continúa cambiando el mundo. José Quizocala y Young Banker from Arequipa, Perú, ¿no? José Quizaló es un banquero joven de Arequipa, Perú. Su frase o su cita es Use your creativity to change the world. Usa tu creatividad para cambiar el mundo. José Adolfo, welcome to our radio show, Young Leaders, ¿no? José Adolfo, bienvenido a nuestro show de radio, Los Jóvenes Líderes. Hola y gracias por la invitación, responde, ¿no? Please tell us about one of the problems is your community. In my community, some teenagers and kids don't go to school because they need to work, ¿no? Por favor, díganos sobre los problemas que estén pasando en tu comunidad, ¿no? En mi comunidad, algunos jóvenes y niños no se van a la escuela porque tienen que trabajar o necesitan trabajar. That's terrible. So I started Barcelona Student Bank with one mission to help students earn money and save money, ¿no? Eso es terrible. Y él responde, por eso yo, yo empecé Barcelona Student Bank. Bueno, Barcelona, banco para estudiantes. Con una misión, ayudar a los estudiantes a que tengan dinero y que puedan ahorrar dinero también. And that's interesting. How do students earn money? Eso es interesante. ¿Cómo los estudiantes? Obtienen dinero. Well, there's a kiosk in my school. Bueno, hay un kiosk en mi escuela donde los jóvenes y los niños pueden vender papel usado y plástico para los centros de reciclaje. That's a great idea. Eso es una buena idea. Oh yeah, teenagers and kids open their bank accounts in Barcelona Student Bank. There are more than 3,500 students with bank accounts. They deposit the money they get from the recycle plastic and paper into their accounts, ¿no? O sí, hay jóvenes y niños que hablen sus cuentas bancarias en el Barcelona Banco para estudiantes. Hay más de 3,500 estudiantes con cuentas bancarias. Ellos depositan el dinero que obtienen del plástico reciclado y papel a sus cuentas. Do you have a message to share? Fantástico. ¿Tienes algún mensaje que quieras compartir? Use your creativity to change the world. My favorite quote from Jane Goodwill is children change the world. Usa tu creatividad para cambiar el mundo. Mi cita favorita de Jane Goodwill es los niños pueden cambiar el mundo. That's great. Keep changing the world. Thank you very much, ¿no? Y le responden eso. Es genial. Sí, continúa con cambiando el mundo. Y él responde. Muchas gracias. Y acá llegamos a la primera parte. Esta parte de acá vamos a completar con la información que nos da el texto. Lo vamos a desarrollar de la siguiente forma. Yo voy a leer la oración. Ustedes le van a poner pausa. Y le van a poner su respuesta. Y después lo comparan con la respuesta del video. Para ver si lo están entendiendo y lo están haciendo bien. Teens have a voice is a... Los jóvenes tienen una voz. Es un... ¿Qué es? Es un show de TV. El problema en la comunidad de Malala es que algunas chicas no pueden ir a la escuela. Malala's famous book is called... El libro famoso de Malala se llama... I am Malala. Yo soy Malala. It's a... ¿Qué tipo de libro es? The message of Malala's book is... El mensaje del libro de Malala es... Fight for equality for girls and women around the world, ¿no? Pelea por la igualdad de las chicas y mujeres alrededor del mundo. José Kizokola is a young. ¿Qué es José Kizokola? Es un joven... Banquero, ¿no? ¿De dónde es? ¿De qué parte es? Acá dices from... Y le respondes a ver. ¿De qué parte es? Es un... De Arequipa, ¿no? The problem in Jose's community is that some teenagers... And kids... El problema en la comunidad de Jose's es que... Algunos jóvenes y niños... Don't go to school. No van a la escuela. ¿Por qué? Because they need to work. Porque tienen que trabajar. Barcelona helps kids and teenagers. Barcelona ayuda a los niños y jóvenes. ¿A qué les ayuda? A que tengan dinero. Y... Ahorren dinero, ¿no? José's messages. El mensaje de José es... Use your creativity to change the world. ¿No? Usa tu creatividad para cambiar el mundo. Bueno, en esta parte de acá... ¿Cómo se llama? Vamos a poner acá... Tenemos facts, que son los hechos. Quotes, que son las citas o las frases que dicen que están entre comillas. Y calls for actions son llamados a la acción, ¿no? Acá tienes un cuadrito con tres frases, ¿no? Por ejemplo, la primera es... Use your creativity to change the world, ¿no? Usa tu creatividad para cambiar el mundo, ¿no? Ese es un llamado de acción. Every minute is a chance to change the world. Cada minuto es un momento para cambiar el mundo, ¿no? De dolores fuentes, ¿no? De dolores huerta, digo. Eso viene a ser una frase o una cita. I wrote a book called I am Malala. Ella escribió un libro llamado I am Malala. Ese es un hecho porque el libro lo escribió. Y bueno, acá el número cuatro dice... One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Malala, ¿no? Dice acá... Un niño, un profesor, un libro y un lapicero pueden cambiar el mundo. ¿Qué pueden hacer eso? Un hecho, una cita o un llamado de acción. Cinco. En Pakistán muchas chicas no pueden ir a la escuela. ¿Qué es eso? Es un hecho, es una cita, una frase o un llamado de acción. Helps your community with your determination and motivation. La número seis dice... Ayuda a tu comunidad con la determinación y motivación. Bueno, lo pones en uno de esos cuadros. Los hechos, las citas o los llamados de acción, ¿no? Facts es hechos. Quotes es citas. Calls for action son llamados a la acción. El número siete. En mi comunidad, algunos jóvenes y niños no van a la escuela porque necesitan trabajar. ¿Qué es eso? Es un hecho. ¿Qué es un FAQ? Es una cita. Quotes o es un llamado de acción, ¿no? Calls for action, ¿no? Children can change the world, ¿no? Jane Goodwill. Los niños pueden cambiar el mundo. Jane Goodwill. Nueve. Iron is very good for people with anemia, ¿no? Anemia. El hierro es bueno para las personas que tienen anemia. ¿Qué es eso? Es un hecho, una cita o un llamado de acción. Fight for equality for girls and women in the world. Lucha por la igualdad de chicas y mujeres en el mundo, ¿no? Y, bueno, una vez que los pongas todos, los pones en el cuadro. En la parte del examen vamos a crear una entrevista sobre un problema que trabajamos la semana pasada, ¿no? El primer paso sería, vuelve a leer tu organización gráfica y las oraciones de la semana pasada. El segundo paso vas a pensar en acciones que pueden ayudar a resolver el problema. El paso tres vas a combinar la idea del paso uno y el paso dos y vas a escribir el problema y los llamados a la acción para ayudar a resolver el problema, ¿no? En el paso cuatro dicen, mira, pretendes, pretender que tú eres un innovador, un inventor o un activista famoso y escribe tu entrevista, ¿no? Por ejemplo, guídate las entrevistas que le hicieron a Malala y a José en la primera parte. Así más o menos vas a describir tu entrevista, ¿ya? Cualquier otra ayuda que necesites para mejorar tu entrevista o quizás necesitas más apoyo, por favor, contándate con tu profesor de inglés para que él te pueda brindar el apoyo que necesitas. Muchas gracias. Eso sería todo esta semana. Hasta la próxima semana.